En medio de la controversia que se desató por el viaje del alcalde de Ibagué, Andrés Fabián Hurtado y su comitiva New York, acompañado por empresarios afiliados a la Cámara de Comercio, se cumplió el lanzamiento del Festival Folclórico Colombiano en la capital del mundo. La puesta en escena fue un recorrido por la música y las danzas más tradicionales de nuestro folclor, en la que se destacaron temas como el contrabandista, San Pedro en el Espinal, con los que se aceleró el corazón de los asistentes. Aproximadamente mil personas disfrutaron del Abrebocas Internacional de la fiesta más grande de Colombia, que se cumplirá del 15 de junio al 2 de julio. Al son de bambucos y sanjuaneros, el alcalde Hurtado invitó a visitar a la capital musical y a disfrutar de este patrimonio artístico y cultural de la nación. Invitar a todos los colombianos y a todos los turistas del mundo aquí desde la Gran Manzana Nueva York al Festival Folclórico Colombiano en su edición número 49. Lo mejor de las tradiciones en danza, en cultura y de música los espera del 15 de junio al 3 de julio allá en la Ciudad Musical de Colombia, Ibagué, Colombia. Todos los esperamos con los brazos abiertos, con inmensa alegría y con inmenso cariño en el Festival Folclórico Colombiano.